Amigos de ShockLine, buenos días y bienvenidos en este segundo vídeo tutorial donde yo le mostraré las funciones básicas del RIP de ShockLine por las impresoras Oki de blanco. Antes de todo quería mostrar dónde se puede modificar el idioma. Se hace clic aquí y se va a elegir el idioma que nos preferimos. Después el RIP se va a cerrar sobre otra vez con el idioma nuevo. Tenemos que abrir el archivo. Para abrir el archivo, clicamos aquí y vamos a seleccionar un archivo que tiene que ser un PDF, un TIF o un PNG y de toda forma siempre sin fondo, con la transparencia como yo estoy mostrando ahora. Tenemos la parte con blanco, como el archivo está diseñado. Lo ponemos aquí en el centro de la pantalla. Podemos también ponerlo en el centro haciendo clic en el ratón a derecha, se entra la página o también hacerlo grande como la página. Ajuste la página. En la ventana aquí podemos elegir el soporte que tenemos que personalizar. Podemos elegir una camiseta de color claro, una camiseta de color oscuro, materiales rígidos como metal, vidrio, plástico, piel o papel y mucho más. Si nos vamos a elegir, por ejemplo, una camiseta de color claro, vamos a ver que ya los papeles y los perfiles de color están modificados. Tendremos dos papeles, un top cutie y un super. Si vamos a elegir, si vamos a elegir un super, vamos a ver que el blanco está apagado. Si nosotros vamos a cambiar y ponemos una placa de metal de color oscuro, un fondo muy fuerte, ya el papel va cambiando. Tenemos un Polart New y el blanco está encendido. Si vamos a seleccionar una camiseta negra, vamos a ver que el papel va a mudar. Tenemos el top dark y el blanco encendido y también podemos verificar la cantidad de blanco que estamos imprimiendo. Hacemos clic aquí y vamos a ver donde más es oscuro, más fuerte, más blanco tenemos porque es una representación gráfica. Más es claro, menos blanco tenemos. Podemos también subir o bajar la cantidad de blanco que imprimimos. Cuando está listo, podemos enviar la impresión. Si hace clic en este botón aquí, le vamos a enviar las páginas que queremos imprimir. En el próximo video yo le mostraré cómo se basan a utilizar las funciones avanzadas del RIP, la rasterización, efectos especiales y mucho más. En este video es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.